Propuesta Noticias Al presentar su estrategia de seguridad para reducir la delincuencia en las colonias de Naucalpan, en específico el robo, el candidato del PRI a la Alcaldía, Rodrigo Reina, prometió iniciar por dignificar la labor del policía, homologando sueldos y otorgándoles capacitación. Mi propuesta contundente es, voy a mejorar las condiciones salariales, así como la capacitación. Yo lo que digo, la seguridad no la podemos delegar, así es que lo que estoy trabajando es decirle a la gente, trabajemos juntos, generemos juntos estrategias, traigamos a gente profesional que capacite a los policías y que mejore las condiciones de los policías. Yo estoy proponiendo el día de hoy mejorar sus sueldos, mejorar sus condiciones, sus prestaciones para que sus hijos tengan becas, para que ellos tengan acceso a créditos de vivienda. Enfatizó que para acceder al programa Rodrigo Contigo, los elementos policíacos tendrán que aprobar el examen de control de confianza y estar en activo. Uno de los temas para el crédito y este programa de Rodrigo Contigo, lo que es, efectivamente son los créditos de, digo, los exámenes de control de confianza, así como que estén en activo. Hay policías que por alguna circunstancia no han estado en el espacio que deben de estar, así es que los que estén en activo, los que estén trabajando, los que veamos que tienen una mejor evaluación, a ellos los vamos a impulsar con mayor fuerza. Para Propuesta en Línea Maribel Guzmán Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.